Generamos directas, son aproximadamente 37 plazas, pero también además de eso generamos una cantidad de fuentes indirectas, como son las personas que nos fumigan los restaurantes, las personas que nos hacen la recolección de basura, todos los proveedores que nos vienen a dejar, entonces sin duda creamos un impacto económico positivo en la economía local y en la ciudad.